¡Hola chicos! Soy Charlie. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Hola chicos! Soy Charlie. Bienvenidos a un nuevo vídeo de un minijuego de Minecraft. Encontramos aquí en el servidor de Hypixel para echar unas partitas en un minijuego que me han dicho que está muy guay, que se llama Murder Mystery, que es algo así como el misterio del asesino. Y bueno, no me encuentro solo, sino que estamos aquí con dos profesores de la Escuela de Bebes. Estamos con... espérate, a ver, creo que está la profesora Nicole. Mira, aquí está. Nicole, Nicole. ¡Hola papá! ¡Hola! 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 ¡Vete, que no sé si eres el malo! ¡Vete, vete! Que yo no soy el malo, creo. A ver, si pone murder, ¿es que eres malo o es que eres bueno? Es que no sé. ¿Qué significa eso, profesora Nicole? ¿Tú qué sabes de esto de inglés y esas cosas? ¿Murder? He dicho que yo no sé de inglés porque soy de arte, pero aléjate de mí. Vale, vale, yo me alejo de ti. Y luego el otro profesor es este de aquí. Míralo, míralo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mohigango! ¡Echa a mí! ¡Pero qué hago aquí! A ver, tienes que sobrevivir, Mojigango, ¿vale? Hay una persona entre todos nosotros que es un asesino con una espada, ¿vale? Y tenemos que sobrevivir e intentar destapar a ver quién es esa persona mala, ¿vale? Es el murder. Y puede ser cualquiera. Así que hay que estar atento, ¿vale? O sea, si eres el murder, supuestamente tienes un cuchillo. Yo ahí lo dejo por si a lo mejor lo tienes y eres tan mongolo de que no lo sabes porque como eres un profesor y eres medio tonto, pues nada. Y encima me están mirando mal. Me están mirando mal y no me fío de nadie. No quiero matar. Ni quiero morirme tampoco. Oye, chicos, no seréis el murder. No serás tú, pero o sea, Nicole. ¡Pero aquí no fuera! ¿Qué? ¿Pero por qué has estado tan extraño? Puede que yo sea o puede que yo no. O puede que sea el profesor o puede que sí. O puede que sea otro. No sé, pero aquí hay mucha gente. ¿Qué haces? ¿Es disparando un arco? Creo que sospecha del tío de negro. Vamos, vamos, tú puedes. El hombre de negro. Están diciendo que no sé quién es el asesino. Mira, mira, si pillo otro más de oro, ya tengo un arco. Vale, a ver. Chicos, tenemos que intentar disparar al malo, pero claro, es que el malo no ha matado a nadie. Con lo cual puede ser una de dos. O que el mago, o sea, el mago no, el malo. ¿Que el malo sea un mago? O que es tonto el malo. O sea, no sé. Oye, Mojigango, no serás tú el malo, ¿no? O sea, como eres así medio tonto y eso. Pero yo no soy nada, hombre. ¿Seguro no tienes una espada en el inventario? ¡Uy! Aquí ya han matado a alguien. Ha caído la primera víctima. ¿Quién ha sido? No sé, yo no. Mojigango, tú sigues vivo. Sí, sí, Mojigango sigue vivo. Oye, chicos, a todo esto, espérate. Antes que nada, ¿cuánto...? Espérate, creo que ya sé quién es. Creo que es el Creeper. Creo que es el Creeper. A ver, espérate, tiene que ser este Creeper. Es que lo he visto y me ha parecido que el Creeper era quien estaba matando a la gente, ¿eh? A ver, a ver, ¿es el Creeper? Creo que... No, no es el Creeper, ¿eh? Es otra persona. Pero... No, no es ninguno de estos. ¿Qué pone? ¿Que el detective qué? Sí, han matado al detective, han matado al detective, profesora. Han matado al detective. ¿Y por qué tenemos brújula? Es que yo no entiendo esto, Charlie. Estos son juegos de hoy en día para la juventud que yo no soy joven. Porque así podemos ver al asesino. ¡Qué joven es! Jugamos al town, ¿eh? Pero, a ver, ese... Ese no es, ¿vale? El azul no es porque han matado a gente y él está con nosotros. ¿Quién puede ser? La chica, la chica tiene cara de sorprendido. No, no, la chica no es. ¡Es un mojigango! Y el mojigango no es tampoco. Tiene que ser otra persona, ¿eh? Cuidado, chicos. Estamos cerca del señor asesino. Vale, creo que se le... Creo que se le cuido... ¿What? Nos han disparado una flecha. Es este, es este, es este. Es este, es este. ¡Pum! ¡Nos he matado! ¡Te he salvado, profesora! Dame un besito. ¡Ay, gracias! ¡Iba a morir! Profesora Nicole, ya que he conseguido salvarte, ¿qué te parece si pones un reto de like, ¿vale? Para que todo el mundo que está viendo el video ahora mismo, pues reviente el botón de like y volvamos a jugar más de este minijuego, que es que, no sé, a mí me parece muy chachi. Y encima, si te puedo salvar y así me gano besitos tuyos, pues mejor, ¿eh? ¿Qué te parece? Cállate, cállate, Charly. Pues yo creo que dos mil likes. Dos mil likes para que yo vuelva. ¿Y jugamos más murder? Sí, pero para el profesor no, para que vuelva yo, porque yo muerlo más que el profesor. Porque nadie quiere el profesor, es verdad. El profesor este es un poco cacoso, ¿no? O sea, es que, no sé, es medio feo y eso. Igual es como a polvo, no sé. Es un poco raro. Habrá gente que le gusta la sexualidad madura. Oye, que acaban de morir unos cuantos. Espérate, espérate, espérate. Yo voy a ir cogiendo loro, ¿vale? Oye, no sé por qué hay uno que tiene skin como de piedra. O sea, es una piedra, literalmente. Quiere quedar parado a algún sitio. No sé, pero es un poco raro, la verdad. A ver, chicos, tenemos que hacer una cosa, ¿vale? Aparte de reventar el botón de like, ¿vale? Todo el mundo que está viendo el vídeo. Tenemos que intentar averiguar quién es el malo, ¿vale? O sea, y para eso, mojigango, tenemos que estar vigilando, ¿vale? Si se muere alguien, ¿vale? Cuando escuchemos el golpe, tenemos que estar atentos de quién está cerca para ir descartando, ¿vale? Por ejemplo, esta chica del pelo multicolor no es. Básicamente porque la gente se está muriendo y aquí nadie ha sacado espada ni nadie está matando. Espérate, espérate. Es que puede ser, por ejemplo, ese chico de ahí. Pues yo me perdí. ¡Vale, no! Ya está, ya está. Es de la camisa verde. Es de la camisa verde. Pues cuidado que te tira la espada. Corre, corre. Es uno por la camisa verde. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Dónde está? Yo sigo perdida, ¿eh? Que puede lanzar la espada. Hay que tener cuidado, chicos. Cuidado, es el de la espada verde, cuidado. Digo, el de la camiseta verde. Ya no sé ni lo que digo. Cuidado, cuidado. ¿Qué es ese, eh? Necesito 10 de oro y solo tengo 3. Tenemos que reunir 10, chicos. A ver, vale. Voy a intentar ir por ahí. Cuidado, 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 cuidado. A ver, ¿dónde hay oro? Por aquí debajo hay más oro. Vale, entretener a ese hombre. Entretenerle, ¿vale? En lo que yo voy a por el oro. Vamos, vamos, chicos. No, no se hace el parkour. Me cago en la verga. Estoy aquí, aquí seduciéndolo con mis poderes. Sí, sí, tú sedúcele. Estoy muerta. No. Pero esa risa tan per... ¿Pero, Nicole? Yo te sigo. Soy tu fantasma, ¿vale, Charlie? Vale, pero necesito oro. Ahí, ahí. Esto lo recogiendo. Tengo 6. Yo tengo 6. Necesitamos 10. Necesitamos 10 para ganar la partida. A no ser que llegue alguien y lo mate antes que nosotros. Pero eso lo veo poco probable. Porque me da a mí que ese hombre sabe hacer toda la partida. Y vamos a morir todos. Pero bueno, yo lo intentaré. ¿Cuánto queda, Charlie? No sé, pero estoy buscando malditamente oro que no lo encuentro en ningún lado. ¿Dónde hay oro? Bueno, yo también... Se corre, huye, huye. ¿Dónde? Está detrás tuyo, está detrás tuyo. ¿Estás detrás mío? Sí, 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 sí. Hostia, ¿qué viene? Cuidado. ¿Qué viene? Oye, oye. Le he hecho, le he hecho un lío, le he hecho un lío. Le he hecho un lío. Mira, mira. Le he hecho todo el lío. Dime que lo has visto, profesora. Por favor. Le he hecho todo el regate, LOL. Ay, no, 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 no. No me quites el oro, no me quites el oro. Vale, gracias. Gracias. Uno más. Necesito uno más. Uno más de oro nada más. Uno, 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 uno. Tienes que estar por aquí atrás, por aquí atrás. Yo lo vi antes. ¿Dónde hay uno de oro, profesora? Cuidado, que está ahí donde tú estás. Corre. Vete por otro lado. Vete. Cuidado. No sé, no sé. Está ahí detrás. Está ahí delante. Me siento como nadie. Sí, trajo con otro. Con otro. Corre, corre. Vájalo, vájalo, vájalo. Pero sigo necesitando uno de oro. Cuidado, Charly, cuidado. No, no, no. Cuidado. ¡Ahora! ¡Dios! No me ha visto, no me ha visto. ¿Pero esto qué es? Yo tengo arco, yo tengo arco, yo tengo arco también. Pero cuidado que te puede lanzar la espada, ¿eh? ¿Dónde está? Cuidado también el profesor. Cuidado, cuidado, Charly. Ahora, con cuidado. ¡Madre mía, madre mía! ¡Ole, ole, Gigi! Bueno, profesor Anicol, ¿cómo se nota que estás aquí jugando conmigo? Que es que yo solo me motivo y quiero hacerte feliz y quiero matar a todo el mundo porque quiero salvarte. Y sabes que no vamos a casar, entonces, a ver, no quiero que mi mujer se muera. Entonces hay que protegerla, ¿sabes? Vale, eso es tu suerte, Charly, yo lo sé. ¡Claro! Porque, a ver, yo te veo y me enamoro y me pongo feliz y me pongo contento y quiero, pues, eso, que estés con una sonrisa en la cara. Y para eso tienes que estar viva, entonces, no puedo dejar que te maten. Quiero protegerte, ¿vale? Y estoy, mira, te estoy viendo. Pero, o sea, Anicol, hola, hola. Oye, soy el inocente, ¿no serás tú la asesina, no? Por curiosidad. No, no, no eres la asesina, no, no. Porque se acaban de matar y tú estás aquí al lado mío. Con lo cual, vale, vale, ya sé que eres asesino. Es un koala. Es un koala el asesino. Cuidado. Cuidado, chicos. No, 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 no. Ha fallado, ha fallado, ha fallado. Cuidado, que es una chica koala. Es una chica koala y viene a por mí. Y viene a por mí. Cuidado. Porque yo estoy por aquí cogiendo a ver si cojo a todos los oros. Vale, vale, vale. La he regateado, la he regateado. ¿Qué me sigue persiguiendo la chica koala? ¿Qué cojones? Cuidado. Que lo había avisado, profesor. La chica koala es la mala. No tienes que ir detrás de ella. Ella te va a matar. Sí que tienes que huir. Tienes que huir como si no hubiera mañana. No. Te ha matado. Ha matado a la profesora Nicole. Venga, profesor. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? A ver. Te voy a quedarme aquí escondido. La, 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 la. Mira, ahí va a pasar el murder. ¡Woohoo! ¡Adiós! Oh, Dios mío. Acaba de matar al profesor por la espalda en plan lejanía que le tiró la espada. ¡Va, cuenca y la mató! Tranquilidad. Tranquilidad porque Charlie está vivo y Charlie, puto amo, los mata a todos, chaval. Ahora solo tienes que decirme si está cerca o no. Más que nada porque yo no sé dónde está. Y como venga al koala. Vale, 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 vale. Es el mundo, Charlie. Vale, vale, vale. Voy a intentar ir pillando oro, ¿vale? Solo me faltan tres más de oro y ya seré feliz. Pero no sé dónde puede haber. Charlie, es muy buena, Charlie. Es muy buena. No, no, has matado a la detective. Me cago en todo. Vale, no se están acercando a mí, ¿no? Estoy yendo aquí como donde hay una mina y cosas de esas. No sé. Es que como esté por aquí la hemos jodido básicamente. Pero bueno. Pues no lo sé, voy. Yo estoy siguiendo a la chica esta para que nos acerque a ti. Vale, vale, vale. Tú persígule. Tú persígule. ¿Dónde hay oro? Cuidado, Charlie, está ahí. Vale, vale, vale. La he visto, la he visto, la he visto, la he visto. La he visto, la he visto. Tengo el arco del detective. Pues está viendo la escalera y está en la pirámide. Vale, vale. Dime cuándo baje por las escaleras, ¿vale? Y dime si va por el centro o por qué lado. Va por el centro y baja. Por un lado. ¡Pum! Ahí está. Madre mía. Gracias, profesora Nicole. ¿Ves que juntos somos invencibles? O sea, bueno, ya el mojigán con la cosa. Pero es que sí. O sea, Jesse James y el profesor es Miaus. Bien dicho. Ay, madre mía. O sea, lo hemos hecho muy bien hoy, chicos. De verdad. Espero que os haya gustado este vídeo de Murder Mystery, ¿vale? Tenéis el canal de Nicole abajo en la descripción. Y también tenéis el Twitter del mojigango. Por si queréis seguirle dos mil likecitos para más minijugos como este. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Soy Charlie. Adiós. 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 ¡Gracias!